No te dejaré, ni te desampararé Vamos con ese canto Gracias Jesús en esta hora Bendice a tu pueblo, Dios Bendice a tus hijos, a tus vivas padres Esperamos que ese canto sea de grandes bendiciones Para tu pueblo, Dios Gracias Señor por darme un ministerio Me has dado la vida paciencia también Me has dado una iglesia para poder servirte Y tengo tu presencia aquí en mi corazón Me has dado una iglesia para poder servirte Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir el ministerio Destruir mi vida cayendo de afición Pero nunca, nunca pudo Pues tú estás conmigo, ahora yo te canto En mi soy yo Señor Hermanos y hermanas, agárrate del Señor El diablo nunca puede El diablo nunca puede Si te amamos tanto más Machácale la cabeza Destruyela con poder Destruyela con poder Destruyela con poder Destruyela con poder Gracias Señor por darme un ministerio Ahora yo te canto Dios con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Aleluya Bendito Dios Gracias Señor por darme un ministerio Y yo te canto Dios Me has dado una iglesia para poder servirte Y tengo tu presencia aquí en mi corazón Me has dado una iglesia para poder servirte Tengo tu presencia, así en mi corazón Él me ha promiso destruir en mi misterio Destruir mi vida, trayendo mi abdición Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás contigo Ahora yo te canso, en mi gloria, oh Señor Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás contigo Ahora yo te canso, en mi gloria, oh Señor Hermanos y hermanas, agárrate del pezón El diablo nunca puede, nunca vamos a robar Machácale la cabeza, destruyalo con poder Destruyalo con poder Destruyalo con poder Te lavamos Señor, así te bendecimos Jehová Con este cerro quemado, así te cantamos Señor Recibelo, recibelo yo Aleluya La presencia de Dios está en este lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!